¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Un gusto recibirlos en este miércoles 12 de octubre. Comienza Salto a Visión, mucha información durante 60 minutos. Así que gracias por estar allí. ¿Cómo estás Marcelo? Bienvenido. Saludarte con algunas últimas informaciones en materia de clima que no condicen con la primavera o condicen con la primavera. Aparentemente un frente frío que va a afectar a gran parte del país se viene en las próximas horas. Van a bajar bastante las temperaturas, pero va a ser jueves, parte del viernes y luego sí ya. Así que no guardar las hamperas por ahora. Nos adaptamos más a lo que es el clima primaveral. Mantener un abrigo a mano. Eso siempre. Hoy de noche ni hablar también con el fútbol. Allí es que llevaron un abrigo, se va a estar jugando un partido atrasado correspondiente a la cuarta fecha. Lo fijado para el fin de semana con alguna modificación. Y bueno, también alguna charla que mantuvo Salto a Visión en las últimas horas con uno de los entrenadores del medio involucrados en su momento. Y tiene su corazón seguramente allí con las materias sentimentales, con un ex equipo. Está el mando de Salto Nuevo, hablamos de Lola Aguirre, que bueno, levantó un montón de copas con Salto Uruguay. Momentos históricos de la institución que hoy, la verdad, atraviesa por momentos muy complicados. Y justamente Salto Nuevo el próximo domingo tiene que jugar con Salto Uruguay. Y le puede dar un empujocito y hablamos en la mañana de hoy con Lola Aguirre. Muy bien, así que hay mucha información. Los títulos para ir al adelanto correspondiente. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Cuidados Paliativos Octubre es el mes de los cuidados paliativos y desde hace, se informó sobre el trabajo que vienen realizando los equipos que asisten tanto a adultos como a niños y adolescentes. Además, se invita a la charla que sobre el tema brindará la doctora Mercedes Bernadá este jueves en el Palacio Córdoba. Caso Vidard trascendió en las últimas horas que la defensa de uno de los imputados por el homicidio del empresario salteño solicitará la nulidad del caso por presuntas ilegalidades en intercepción de escuchas telefónicas. El aberrante hecho ocurrió en diciembre de 2018, cuando el empresario Vidart fue ultimado de dos disparos. Avanzan obras En barrio Federico Moreira, la empresa Cujú avanza con los trabajos del PDGS2. La evolución de las mismas significará una mejora en la calidad de vida de los vecinos de los tres barrios involucrados. Deportes Ferrocarril y Gladiador juegan esta noche en el Dickinson, en el partido atrasado por la cuarta fecha del salteño de la Divisional A. El encuentro comenzará a las 20 horas. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición. Desde 1964, Washington Beltrán 275 y Uruguay 831. Este mes de octubre se conmemora el mes de los cuidados paliativos. Desde hace ya un par de años que ACE y la RAPSALTO tienen un equipo que viene trabajando en lo que tiene que ver con los adultos. Viene trabajando ya en este tema, en la asistencia a este tipo de pacientes. En lo que va del año aproximadamente ya se han asistido, estamos hablando de este 2022, unos 93 pacientes. La gran mayoría de ellos en domicilio con sus familias. Están estos pacientes en una etapa compleja de su patología. Bueno, se quiso destacar el trabajo que en este sentido se viene realizando. Y sobre todo también para invitar a una charla que habrá de desarrollarse el jueves. Sobre eso hablamos en un ratito. Pero en este caso puntual, María José Cáceres, integrante del equipo de cuidados paliativos de adultos de ACE, esto nos decía. Nosotros en estos días, el jueves 13, cumplimos dos años de servicio de cuidados paliativos de adultos. ACE, que es una conjunción de Hospital Regional Salto y RAPS. Simplemente para recordar que la parte de los cuidados paliativos abarca no solamente pacientes oncológicos, sino también pacientes no oncológicos. En este momento estamos contando con tres equipos, en realidad. Un equipo que se encarga de la parte de internación y de policlínica. La parte en la cual estoy yo, que hago toda esa parte, y la parte de coordinación. Ese equipo es el médico y enfermería, una auxiliar de enfermería. Ahí más o menos en el momento, se están viendo 19 pacientes, de los cuales esos pacientes, muchos son pacientes rurales. Que simplemente los, digo, lo que tenemos la opción nosotros es llamarlos. Pero siempre en conjunción con los médicos rurales, siempre tratamos de que haya esa coordinación en realidad. Y además, bueno, se ven los pacientes internados. Todo lo que es medicación y todos los pacientes internados. También parte de esos pacientes de policlínica son pacientes que se ven en hospital de día, porque son pacientes que reciben quimio, y esos pacientes cuando vienen a hacerse la quimio ya también los vemos. Pacientes que por definición pueden venir al hospital, pueden desplazarse, no son pacientes que estén en cama, por ejemplo. Para los pacientes que no pueden desplazarse, tenemos el servicio domiciliario, que en este momento cuenta con dos equipos, dos médicos, o sea, un médico que trabaja a la mañana con un auxiliar de enfermería, y otro médico, en el caso de la mañana una médica, y en la tarde otro médico que también esté con un auxiliar de enfermería. Por lo tanto, seríamos tres médicos en total, y hay un médico suplente. En este momento estamos con 36 pacientes en domicilio. Más o menos el número ronda en ese, alrededor de 50, 60 pacientes es lo que tenemos habitualmente, de los cuales la división es esa. En este momento, 36 en domicilio y 19 en policlínica. Hasta el momento se han visto 93 pacientes en lo que va del año. Simplemente para comentar, en el año 2021 se vieron 111 pacientes. Fueron los pacientes que, digo, que se vieron en total, de los pacientes ingresados en realidad. Ahí se abarca pacientes oncológicos y pacientes no oncológicos. Bueno, Salto es uno de los pocos departamentos a nivel país que cuentan con equipos de cuidados paliativos, tanto a nivel de ACE, como en este caso, como también de la asistencia privada. Y hace pocos meses también, en la órbita de ACE, comenzó a funcionar el equipo de cuidados paliativos, pero en este caso pediátrico. La doctora Laura Gemini se refirió al trabajo del equipo. Actualmente se están asistiendo a unas 41 familias. Pero además también, puntualmente hizo referencia a la charla, un invita a la charla que habrá de brindar la doctora Laura Mercedes, perdón, Bernadá, que está prevista para mañana jueves en el Palacio Córdoba a partir de las 11 de la mañana. Nosotros en pediatría, los niños pasibles de cuidados paliativos son los niños que tienen amenazada o limitada su vida y, bueno, son los que ingresan al servicio. Como dijimos temprano, empezamos el 14 de marzo y ya vamos recibiendo, ya tenemos con nosotros trabajando, porque la familia es parte del equipo, 41 familias con nosotros. Estamos muy enfocados este año en lo que es esta charla que viene la profesora, que en realidad la profesora Mercedes Bernadá va a recorrer todas las capitales del país para empoderar a las comunidades, porque lo que necesitamos son comunidades compasivas que reconozcan el derecho del niño y su familia en solicitar cuidados paliativos y que sea la propia comunidad la que solicite el servicio. Y en Salto tenemos la gran ventaja de uno de los tres lugares del país que tenemos la asistencia de todos los usuarios, tanto públicos como privados, de cuidados paliativos. Nosotros también atendemos en los tres niveles, en domicilio, en internación y en CTI, pero sobre todo nos enfocamos a domicilio, porque el niño quiere estar en su casa, con su familia y todo lo que lleva, el trasladar al niño que está cursando una enfermedad, que limita su vida. Bueno, nosotros a diferencia de los adultos, tenemos niños oncológicos, pero son muy pocos, el 10% más o menos de nuestra población son niños oncológicos y los niños oncológicos se tratan en Montevideo, entonces vienen acá de forma transitoria, pero nosotros acompañamos al niño y sobre todo a la familia, los hermanitos que quedan en Salto y eso, así que es una población que nos interesa mucho, trabajamos y trabajamos también siempre en conjunto con la fundación que nos da terrible mano. La mayoría de nuestros pacientes son pacientes que tienen afectaciones neurológicas graves o enfermedades crónicas o enfermedades degenerativas que amenazan su vida y en eso nos enfocamos en todo, pero bueno, esos son los que mayor número de pacientes que tenemos nosotros. Tenemos también actualmente tres pacientes con ventilación domiciliaria en su casa, 24 horas. Niños trajetomizados, niños con soporte ventilatorio, a cuidados de sus padres y acompañados por nosotros. Que eso es un gran desafío y un gran logro también de esas familias como se han empoderado y lo que han logrado. El 20, la Mercedes, nuestra profesora, la doctora Mercedes Bernadá, va a venir el 13 de octubre a la hora 11 en Casa de Gobierno. La charla va dirigida a la comunidad, si bien de todo el personal de salud invitado, pero queremos que los referentes comunitarios estén ahí, porque son ellos los pilares de las comunidades compasivas, ¿no? Que es lo que vamos. Bien, otros temas. Y en este caso, en este 2022, se están celebrando los 150 años del nacimiento de Carlos Vaz Ferreira. El próximo viernes habrá una charla homenaje en el Salón de Actos del Liceo Número 5, que está ubicado allí en Brasil, Iosimani, organizado por el Colegio y Liceo Carlos Vaz Ferreira. Alumnos de este centro educativo, Leandro Gabrieli, Facundo Grasés, Valentina de Souza y Candelaria Heredia, nos aportan los detalles. Nosotros somos alumnos del Colegio y Liceo Vaz Ferreira, y hemos venido a este medio a presentarles las actividades que se llevarán a cabo por nuestra institución en conmemoración a los 150 años del nacimiento de Carlos Vaz Ferreira. Recordemos que Carlos Vaz Ferreira fue un gran filósofo uruguayo, el cual nació el 15 de octubre de 1872 en Montevideo. También se destacó como abogado, político, catedrático, maestro de conferencias, rector de la Universidad de la República y gestor de la creación de la Facultad de Humanidades y Ciencias. Y a su vez se destacó por sus libros, los cuales tenían un nivel intelectual muy capacitado para niños que recién estaban comenzando con las clases. Como filósofo y pedagogo, él promovió un espíritu filosófico y una crítica ante todo lo que se nos presenta. Él creía que cada persona debía pensar de una manera libre e independiente. Y él fue uno de los que defendió el pensamiento que la mujer podía desempeñar tareas fuera de su hogar, no solo como lo solían hacer en la época, que tenía el potencial para hacerlo. Y también fue uno de los primeros en pensar sobre el divorcio con la propia voluntad de la mujer. Y bueno, que esa ley años después fue aprobada. Va Ferreira concebió a las instituciones educativas como un centro de religión cultural. Ya que la ANEP decrestó este año como el año de Va Ferreira debido a sus 150 años de su nacimiento, es que nosotros estaremos promoviendo información sobre él y todo el legado que nos ha dejado. La actividad que vamos a estar llevando será este viernes el ensalón de actos del Liceo 5 a las 19 horas. Estaremos teniendo una charla sobre Eva Ferreira, dada por Ana Duwe, quien es profesora de filosofía, magíster en filosofía, y la tesis de su maestría fue sobre la pedagogía de Eva Ferreira. Es profesora en el Liceo de Sauce, de donde es y actualmente reside, en un liceo de Canelones y en el IPA. No solo eso, sino que forma parte de un curso de educación permanente ofrecido por la UDELAR. La conocimos la semana pasada a través de un Zoom y nos pareció una persona muy cálida y amena y una persona muy linda para tratar. La conferencia que tendremos nos parece que va a ser muy interesante, ya que la primera lo fue. Así que bueno, para recordarles que los esperamos a todos en el salón de actos del Liceo 5, este viernes 14 de octubre. Bueno, avanzan los trabajos de mejoras en los barrios, en el barrio Federico Moreira y los ingleses. Estamos hablando del PDG-S2. La empresa Cujo es la encargada de llevar adelante esas obras. La Intendencia realiza periódicamente, bueno, digamos supervisión de la forma en que se van llevando adelante. Una de las obras más importantes que la Intendencia está llevando adelante en este año 2022 es lo que se conoce como la intervención urbana en la zona sur, concretamente en barrio Federico Moreira y barrio Los ingleses. Esa es una obra, una intervención que tiene un costo total de 7 millones de dólares. Son recursos aportados por el Banco Interamericano de Desarrollo. Es un dinero que viene con este destino, que no se debe devolver. La Intendencia de Asalto aporta 1 millón y medio de dólares. Allí totalizamos los 7, al que hacía referencia. Es una obra que va a mejorar sensiblemente la calidad de vida de todas aquellas familias que viven en esa zona de la ciudad, donde hoy hay calles de tierra, va a bitumen, se construye cordón cuneta, se va a colocar iluminación LED. Si bien parte de estos barrios ya cuentan con iluminación LED, se va a mejorar la calidad de esa iluminación. Al mismo tiempo se van a generar varios espacios públicos ubicados entre calle Acuña y Figueroa y el cauce del arroyo Ceibal. Y se va a proceder además a la canalización del propio arroyo Ceibal para evitar el desborde del mismo y que el agua termine generando inconvenientes y daños en las construcciones, en las fincas ubicadas sobre el cauce del arroyo. La empresa que está trabajando es la empresa Cujón. Por estos días el avance de obra es importante. Si uno aprecia en esa zona de la ciudad lo realizado, se podrá ver que en Barrio Federico Moreira, por calle Acuña y Figueroa, la empresa constructora está trabajando en el armado de las calles. Se está procediendo además a la colocación de cordón cuneta. En la plaza, en la zona de la plaza de Barrio Federico Moreira, sobre esa calle, se está colocando cordón cuneta. Por tanto, el cronograma se está cumpliendo. Una obra importante, que además va a mejorar todo el entorno que rodea la zona del paseo de compras. Por tanto, bueno, desde el gobierno departamental, la satisfacción de saber que se va cumpliendo con una obra más y que va a significar un aporte y por sobre todas las cosas, va a transformar Barrio Federico Moreira, Barrio Los Ingleses y la zona aledaña. Unos minutos de pausa y la información continúa aquí en Salto Visión. Te ganaste un auto cero kilómetro. Todos podemos ganar el Suzuki Alto, la moto cero kilómetro o uno de los dos TV LED viajupensal. Por tan solo 150 pesos, te llevas un bono colaborador con dos números. Adquirí el tuyo y podés tener tu oportunidad. El sorteo de escupensal se realiza con la lotería de fin de año. Los bonos, conseguilos en los diferentes comercios de la ciudad. Promo franquicias 2022 en La Cardio. Afiliate ya, con hasta el 50% de descuento en la cuota durante un año. El médico a tu casa, las 24 horas del día. Además, policlínicas gratis en Medicina General. Enfermería gratis a domicilio y en nuestros locales. Unidad Cardiogramas, control de presión arterial, inyectables, curaciones, asesoramiento médico telefónico. Unidad Cardiorrespiratoria Móvil. Protegiendo tu vida siempre. ¿Necesitas efectivo? Sumate a la 24 con 2. Sacás 25 mil pesos en 24 cuotas. Y si pagás en fecha, te llevas las dos últimas cuotas de regalo. Pedilo ahora. En servizalto.com O en nuestras redes. Servizalto. 30 años de historias salteñas. Malos pensamientos, malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Con el licenciado Petinati. Malos pensamientos. La siglo XXI, 101.5. Es tremendo. Siempre juntos. Con todo lo que buscas y más. ¿Futbolero? Tenemos algo que te va a encantar. ¿Te imaginás tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo? Pero cuando decimos todo, es todo, ¿eh? Desde la Champions, la Libertadores, el Campeonato Uruguayo y la Liga de Salto. Ese lugar existe. Y se llama Cablevisión Salto. Pasá por la Rañaga 37 o encontrános en nuestras redes y preguntá por la mega promo que tenemos para vos. Hacete socio y disfrutá de todo el fútbol. Cablevisión Salto. El fútbol de los salteños y de todo el mundo en el Cable de los Salteños. A nivel judicial y de acuerdo a información de prensa que ha surgido en estas últimas horas, podrían haber algunas novedades con respecto al caso Vidar. Específicamente, podrían pedir la nulidad del proceso por algunas irregularidades. Según trascendió en las últimas horas, han surgido algunas novedades con respecto al proceso judicial que se sigue tras el homicidio del empresario José Vidart, ocurrido en diciembre de 2018. Hay dos personas condenadas por proceso simplificado y tres imputados a juicio oral y público por dicho homicidio, instancia que todavía no comenzó. Por lo tanto, aún no se sabe quién fue el autor material del hecho, según publicaron el vespertino La Prensa y el periodista Pedro Rodríguez. Según el vespertino, en estos días, la abogada defensora de uno de los imputados por el asesinato del empresario de la industria cárnica, ex-policía, pedirá la nulidad del caso entendiendo que, en la Operación Arcadia, operativo antidrogas, que concluyó con varias personas condenadas, se habrían interceptado múltiples llamadas telefónicas y, entre ellas, conversaciones entre la abogada y su defendido. Según el Código General del Proceso, interceptar llamadas entre abogado y su defendido está expresamente prohibido por ley, ya que, bajo ningún concepto, pueden interceptarse llamadas telefónicas entre la defensa y su cliente, a no ser que exista una orden judicial que lo permita, y, según las fuentes confiables, en este caso no se habrían dado. De comprobarse la ilegalidad en las escuchas telefónicas, no solo se tendría repercusión en el futuro del juicio oral por la muerte del empresario José Chito Vidal, sino que, además, quedarían a luz otras irregularidades, dice la publicación del Vespertino La Prensa, de estas últimas horas. En otro orden de cosas, bueno, jueves 13 y viernes 14 se viene una nueva edición del Día de Compras, pero quien aporta los detalles es Soledad Ferreira. Bueno, tenemos las jornadas del mes de octubre, o sea que en poquito tiempo ya estamos culminando el año con el Día de Compras. Las jornadas se van a realizar este jueves 13 y viernes 14. La fecha un poco se terminó en conjunto porque, bueno, sabemos que la Cámara de Comercio implementó lo que se llama el Día del Hijo, es el segundo año que, de alguna forma, se intenta generar o estimular esta fecha comercial y, bueno, nos parecía que estaba de orden también poder acompañar. Así que, bueno, tenemos esta previa del Día de los Hijos, en realidad, creo que así se denomina. Y, bueno, sí lo que tenemos, la novedad, es que se sumó a Mercado 18 que aumenta rápidamente la grilla de lo que son los locales, aumenta lo que es la propuesta gastronómica, fundamentalmente. Mercado 18 cuenta con un café colonial, después está la parte de un restaurante, Don Horacio, tiene también la parte de Porco Negro, la propuesta de Soco Bar, que es una cantina vasca, que en realidad hace una propuesta gastronómica bien diferente, y Oso Libros, que es una librería. Así que, bueno, sumamos estos locales a la propuesta, todos tienen descuentos o promociones bien interesantes para lo que es este jueves y viernes. Y, bueno, y después con la gente de Invencible, que nos está acompañando ya desde hace mucho tiempo como patrocinadores, que ha implementado toda una campaña para esta temporada que se llama Autóctono, que también estamos ayudando a promocionar todos los descuentos, las promociones, los beneficios, todo ya cargado en la página web del Día de Compras. Simplemente es entrar a diadecompras.com.au y allí pueden ver la grilla de los locales, la dirección, organizado por rubro, y dentro de lo que son los descuentos pueden ver todas las promociones, rubro a rubro, de las propuestas que implementan los diferentes locales. ¿Se van instalando ya productos de estación, ya avizorando que es el verano? Exactamente, muchas de las propuestas están vinculadas justamente en lo que es sobre todo calzado, vestimenta y demás a la temporada y después sí, todo lo que tiene que ver con la informática, las librerías, las ópticas, joyerías, o sea, la multiplicidad de rubros realmente es muy amplia a lo largo de prácticamente toda la ciudad. Hace tiempo, atrás contábamos que se incorporó Vela ahí en calle 8 de Octubre y Blandengues, o sea, que creo que realmente se amplía mucho la grilla y la propuesta de lo que es este día de compras. 13 y 14 entonces. 13 y 14 de Octubre, después hay que esperar a noviembre, diciembre y se terminó el año. 12 de Octubre, bueno, descubrimiento de América, como es habitual, la Asociación de Amigos del Patrimonio Histórico de Salto con motivo de un nuevo aniversario, bueno, realizó hace muy poquitos minutos nada más en lo que conocemos como el Jardín de las Américas, que es ese espacio que está ubicado frente al Cuartel General Artigas, allí donde están ubicadas las banderas de los diferentes países latinoamericanos. Bueno, se hizo el acto correspondiente, autoridades departamentales de la educación, delegaciones de escolares, izaron las banderas de los países americanos, esto repetimos, frente al Cuartel General Artigas, frente al Batallón Intuzengodo Infantería Número 7. Esto es la parte previa, cuando se comenzó a desarrollar dicho acto, la parte oratoria estuvo a cargo de la profesora Ofelia Piegas, hubo también una parte artística, Daniela Repeto estuvo allí cantando, también integrantes del conjunto de danzas transitando huellas que dirige la profesora Cecilia Lancieri. Adelanto nada más, vamos a tener en nuestra próxima edición más detalles de lo que fue este acto cumplido, hace muy poquitos minutos, repetimos, allí estamos viendo el izado correspondiente de las diferentes banderas de Latinoamérica y bueno, vamos a tener más detalles de lo que fue no solamente la parte protocolar y oratoria, sino también algunas otras cosas que vamos a compartir con ustedes en nuestra próxima edición. Bueno, muy bien, el adelanto entonces vamos a estar ampliando nuestra próxima edición y del Jardín de las Américas esta noche nos vamos a ir al Estadio Dickinson, al Jardín de Sánchez podríamos decir o no? Sí, al Jardín de Sánchez. Pedro Sánchez. Te va a llamar el presidente de la liga. A propósito, el 12 de octubre un saludo grande y vas a coincidir seguramente conmigo porque es una marca registrada de Canal 8, ¿no? Hablamos del Mariscal José Roque Alfieri, presidente del Círculo Sportivo que hoy está cumpliendo 101 años de vida institucional así que saludo grande para la gente azulgrana un gran club de nuestra institución allí que están obras, ¿no? Allí en la esquina justamente de Rivera del 33. Así que vaya el abrazo y el saludo para toda la gente azulgrana y en particular a José Roque. Por supuesto, aprovechamos entonces la pantalla para saludarlos hace tiempo que nos lo vemos así que, bueno, seguramente ya tendremos tiempo de cruzarnos en algún lugar. Mucho fútbol para repasar a propósito en el espacio de apoyo. Muy bien, pausa y ya volvemos. English Institute Salto inglés para todos como hace más de 25 años inscripciones abiertas clases online y presenciales Visítanos en Piedras 45 o en el local del MIC Villa Constitución o comunicate al 099 547 895 Futbolero, tenemos algo que te va a encantar. ¿Te imaginás tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo? Pero cuando decimos todo es todo, ¿eh? Desde la Champions, la Libertadores, el Campeonato Uruguayo y la Liga de Salto. Ese lugar existe y se llama Cablevisión Salto. Pasá por la Rañaga 37 o encontrános en nuestras redes y preguntá por la mega promo que tenemos para vos. Hacete socio y disfrutá de todo el fútbol. Cablevisión Salto, el fútbol de los salteños y de todo el mundo en el Cable de los Salteños. Cementerio Parque Jardín de Los Azares, un lugar de paz en contacto con la naturaleza donde la calidez del sol y el trinar de los pájaros contribuyen a que soportemos mejor el dolor de la partida. Avenida Solar y Sin Número, teléfono 473 36 841 Oficinas Uruguay 353 Salto, Uruguay. Taxi Express 473 22 447 092 24 80 04 Viajá por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express 33 esquina Uruguay. Taxi Express Comodidad Absoluta. Llegó la mejor parte de la fiesta. Presentamos Locura de aniversario en Castro. Ahora con un 15% de descuento extra sobre la oferta aniversario en cientos de productos. Además, podés encontrar artículos de outlet de cocina, hogar, porcelanatos y baño a precios de costo. Solo por pocos días, no te lo podés perder. Te esperamos en nuestras casas de todo el país por el 0800 8308 y en Castro.com.uy ¿Cómo haces, Castro? La vuelta a casa con el equipo más importante. Pero si le pones la canción. La marca. La marca. Humor. Notas. Premios. Música. Sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo. 101.5 Tremendo. Siempre juntos. Música. Bien, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Hay que decir que hay fútbol en la noche de hoy. Un solo partido. Un partido atrasado correspondiente a la cuarta fecha de la Divisional A. Partido que van a sostener Ferrocarril ante el conjunto de Gladiador. Dos realidades totalmente distintas. El conjunto de Ferrocarril que con una victoria en la noche de hoy bueno, recortaría puntaje ante el líder del campeonato que es el conjunto de Saibal que tiene 19 unidades. Ferro tiene 3 se quedaría 3 ya con un prácticamente poniéndose al día que tiene un partido bueno, importante también Ferrocarril el próximo domingo ante el conjunto de Nacional pero que Ferro tiene la gran chance de ponerse así nomás del líder del campeonato. Otra realidad es la que vive el conjunto de Gladiador está sumergido en el fondo de la tabla en materia de puntaje y bueno es un panorama bastante complicado más allá de la asunción en las últimas horas de Alejandro Torrens como nuevo entrenador tras la salida de Ronnie Costa pero un panorama bastante complejo que por esta temporada atraviesa el conjunto de Gladiador Ferrocarril bueno que de una es favorito en el juego de esta noche y de ganar bueno se pone a 3 puntos y Seibar el próximo domingo nada más ni nada menos tiene un partido ante el segundo del campeonato que suma 16 unidades 3 menos que Seibar que tiene 19 ante el conjunto de Saradero Ferro que va a jugar ante Nacional pero también hay que decir que un buen resultado del conjunto de Gladiador en la noche de hoy bueno le haría cambiar el panorama teniendo en cuenta que el próximo domingo va a jugar ante San Eugenio también se puede coincidir que el puntaje entre San Eugenio y Gladiador no hay mucha diferencia en las últimas posiciones pero es un panorama que se puede presentar favorable en caso de que Gladiador pueda conseguir un buen resultado una victoria en la noche de hoy para tratar de armarse de otra manera para el resto del campeonato y se le viene a San Eugenio el próximo domingo un partido que le puede ser accesible y que bueno se puede posicionar de otra manera en la tabla de posiciones Rolando López era el árbitro justamente del partido que hoy va 20 horas en el estadio Dickinson en el atrasado en este caso por la cuarta fecha hablábamos en las últimas ediciones de lo que es la realidad de Salto Nuevo y también la realidad de Salt Uruguay porque hay puntos en común en este caso hablando del entrenador del conjunto de Salto Nuevo hacemos referencia a Rodolfo el Lolo Aguirre desde que asumió nuevamente en este segundo ciclo en el conjunto de Salto Nuevo bueno consiguió resultados por demás importantes el primer partido que lo tuvo al frente del conjunto de Salto Nuevo en esta temporada bajó nada más y nada menos que al universitario ganándole 1 a 0 en el parque Luis Temerazzi y bueno ha revolucionado de alguna manera el Lolo Aguirre a la República al Biverde a quien ilusiona y que más allá de que también previo al campeonato tenía que mirar de alguna manera lo que es la tabla de abajo bueno también Salto Nuevo se ha armado para tener nuestras pretensiones dentro del campeonato esto es lo que decía el Lolo Aguirre nos estamos ilusionando volvimos ahí al barrio donde ya conocía bastante la gente y eso y bueno la verdad que me deja muy contento y me deja bien a mí porque dejar contento un barrio entero es bueno tenemos que seguir obvio que tenemos que seguir pero por ahora viene bastante bien la cosa ya hemos perdido dos puntos y bueno la idea era corregir eso el tema de finalizar los partidos de lo mejor posible y bueno de a poco ahora he encontrado resultados importantes y con rivales que bueno parecen estar en la consideración por lo menos de ser protagonistas si Salto Nuevo cuando se armó también se armó para ser protagonista creo que a veces los resultados no se dan pero también nosotros luchamos para ser protagonistas y tenemos jugadores de mucha categoría también en el caso de Richard Alvin Antonio Gómez Robert Fraga que viene encontrando el gol Maseroni que encontró el gol entonces tenemos un equipo también respetable y creo que a veces los resultados te dicen que vos estás o no estás entonces lo que nosotros nos basamos en el trabajo en el trabajo y bueno la organización pero creo que venimos bastante bien en todo eso hubo un cambio técnico en el medio asumiste vos y quizás en esa semana quizás lo planificado por parte de la diligencia se pudo quizás quebrar o generar alguna preocupación pero desde donde tuviste la sabiduría como para sacar adelante al equipo yo voy a mirar mucho fútbol yo miro a veces partidos de la B de la C de juveniles y yo había justo agarrado la semana con un universitario que lo había visto también en el campeonato del interior había visto detalles que lo habían complicado equipos de afuera también y bueno magia no hacemos simplemente encontré un grupo que quería que tenía ganas y bueno justo se da el resultado no voy a negar que también teníamos ese cachito de suerte que teníamos de nuestro lado pero también lo planificado en línea general había salido sobre el universitario nacional ya nos empata en la hora una pelota que sabíamos que iba ahí que sabíamos que iba trabajada ahí y nos empata en la hora con el tanque ya cerramos mejor el partido ya terminamos mejor con más aire entonces como todo la primera semana es mucha motivación psicología y plantarnos al lado del jugador a ver qué pasa y qué problemas tiene porque también tenemos que escucharlo a ver cómo podemos resolver entre todos no es solamente el entrenador sino esto grupal antes de empezar el año se lo ponía a salto nuevo allí como mirando la tabla de abajo también todavía seguimos todavía seguimos hemos pegado un suspiro hemos salido un poquito más a flote pero todavía seguimos la idea primero asegurar como todo lo de abajo para después pensar arriba y si nos toca pelearlo abajo lo enfrentaremos de la mejor manera ¿se animan a no mirar eso? la tabla abajo yo siempre me paro donde estoy no donde quiero estar para pensar donde quiero estar primero tengo que estar bien para donde estoy porque sos técnico siempre aspirás a ser campeón y la idea sí nos hemos ponido objetivo pero primero esto después yo creo que hay plantel y hay grupo como para pensar más arriba así Lolo siempre tiene un extra en materia no solamente futbolística sino también en lo que conforma o lo que hace la conformación de un plantel el próximo domingo va a jugar ante el conjunto de Salturuguay seguramente van a ver allí sentimientos encontrados de Lolo Aguirre porque Salturuguay está atravesando un momento muy complicado Lolo Aguirre que fue partícipe también de consagraciones de Salturuguay jugó una final de copa a nivel del interior estuvo en el radar incluso esa temporada del propio conjunto de Salturuguay que finalmente no terminó bueno acordando con los servicios de este prefirió bueno permanecer sin trabajo hasta la oportunidad que le llegó nuevamente en el conjunto de Salturuguay pero a propósito del próximo partido que tiene el Salturuguay ante Salturuguay vamos a repasar la tabla de promedios porque este panorama también va a afrontar el Lolo Aguirre incluso tiene un familiar allí tiene un sobrino jugando en Salturuguay y hay que mirar la tabla de abajo en materia de promedios último está San Eugenio con un panorama muy complejo a futuro poder permanecer en la máxima categoría 0.250 después viene Salturuguay con 0.947 y después el tanque con 1.055 y Salto Nuevo y Sudamérica 1.105 para los dos después ya más arriba gladiador nacional Arsenal Universitario Ceibal y el conjunto de Saladero y Ferrocarril pero el panorama de Salturuguay es muy complejo incluso en los últimos días la dirigencia ha intentado incorporar o volver a reclutar ex jugadores que estaban en la institución de que bueno por allí tratar de recomponer el plantel y reforzar algunos lugares donde está flaco el equipo y lo marcan los resultados es una realidad que no solamente es de este año lo que le está pasando a Salto Uruguay sino es una acumulación de varios factores en las últimas temporadas que tiene Salto Uruguay en materia de institución justamente pero también abordamos esta charla con Lolo Aguirre hablando del momento de Salto Uruguay que seguramente tiene un lugar en su corazón es difícil es difícil en este momento el club tengo amigos tengo personas que me he criado dentro del club hemos pasado muchas horas ahí adentro del club con hijos de dirigentes que han sido presidentes y hoy ya fuiste a crecer ahí va crecimos juntos en sí entonces hoy personas que ya no están y ver en esta situación pero siempre digo siempre hay un volver equipos grandes una institución grande siempre hay un volver de chocar y volver es parte de la historia también nosotros en el 2000 y algo también estuvimos medio complicado y bueno salimos a flote hoy me toca estar del otro lado no quiero opinar mucho del tema del otro lado porque no estoy soy hincha pero no estoy en este momento me toca hablar de Salto Nuevo en la institución que estoy del barrio que estoy y bueno trataremos de hacer lo mejor posible el domingo que sea un lindo partido pero sí llevarnos los tres puntos ¿no? ¿sabés que si gana Salto Nuevo tiene un resultado importante es un empujón importante también para Salto Uruguay bueno es lo más complicado que tiene no pino de Salto Uruguay sino va a ser un empujón muy importante para el barrio para Salto Nuevo para el equipo para el grupo después lo demás es consecuencia de algo no podemos no va a ser por nosotros que esté en esa situación ¿causalidad de algunas cosas que se viene haciendo en el Salto Uruguay? totalmente ¿viste? también cuando agarré me puse en telejuicio voy a estar del otro lado bueno pero no es por esta situación por esta situación del domingo que va a estar en esa situación el deporte te pone ahí ¿no? el deporte te pone ahí bueno yo le deseo lo mejor a la institución todo y como te digo tengo amigos tengo mi sobrino que va a jugar también y le deseo lo mejor pero simplemente yo en este momento tengo que empezar en Salto Nuevo y ver lo mejor para la República la liga se quejaron porque Salto Nuevo reitera partidos en el Merasí ya salimos ya nos mandaban a la cancha nacional ya se terminó hay cuestiones que la verdad son a veces curiosas ¿no? o no te llaman la atención de reclamar estas situaciones de canchas cuando prácticamente no hay canchas que estén a una hora son 15, 20 minutos nosotros entrenamos en la cancha de tira y nadie se queja hay equipos que van al estadio y nadie se queja digo no sé por qué hacen ruido por ese lado que en las canchas todo igual hay que entrenar durante la semana porque me mandan a la cancha nacional y yo no entreno voy a perder y si me mandan a Ferro y no entreno voy a perder entonces me parece que tendríamos que enfocarnos más en el tema del domingo del partido del juego que estar viendo todos esos detalles porque vamos a poner hoy las canchas están muy lindas entonces el Merazzi está igual que el estadio ¿cuántos equipos van al estadio? que son repetitivos entonces yo miro mi trabajo y me enfoco en lo mío y después como todo hay quejas hay gente que le gusta hay gente que no pero bueno ahora nos toca cancha nacional iremos trataremos de dar lo mejor y respetar como siempre a la camiseta que defendemos ¿cambiaron por la queja que está en la cancha? la fijación de la cancha lo que me informaron que creo que Ferro está penado para ser locatario no sé qué pena tiene por eso capaz lo mandan al estadio por eso entonces pero vamos a nacional nada de queja me toca ganar perder, empatar nada de queja hay que jugar en definitiva donde toque a ver se ha tonado fue dos o tres veces ese día no corre cuando bueno en definitiva hay que jugar al fútbol y poner el foco en eso y entrenar para enfrentar al rival que viene cada fin de semana en materia de fútbol para ver a través de la pantalla de Cablevisión Salto en la noche de hoy decimotercera fecha del torneo Clausura con River Bante Peñarol este partido se va a jugar en el Parque Viera hora 19 entonces una nueva fecha de lo que es el fútbol uruguayo por aquí cerramos el espacio deportivo tras la pausa hay más información para compartir aquí en Salto ya venimos futbolero tenemos algo que te va a encantar te imaginás tener un lugar donde puedas ver todo el fútbol del mundo pero cuando decimos todo es todo desde la Champions la Libertadores el Campeonato Uruguayo y la Liga de Salto ese lugar existe y se llama Cablevisión Salto pasa por la Rañaga 37 o encontranos en nuestras redes y pregunta por la mega promo que tenemos para vos hacete socio y disfruta de todo el fútbol Cablevisión Salto el fútbol de los salteños y de todo el mundo en el cable de los salteños octubre de ofertas en Lignor Hogar refrigerador con su frío seco con panel digital a solo 1099 dólares Smart TV Smart Life de 55 pulgadas a solo 25.799 pesos y va con la pelota de Uruguay de obsequio Lignor Hogar en octubre con todo lo que buscas y más Lignor Hogar en octubre en octubre происходит y más con todo lo que buscas y más y más y más lobo en octubre en octubre en octubre llevan pueden la gel y más los pensamientos Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Malos pensamientos. Con el licenciado Petinati. Malos pensamientos. En la siglo XXI, 101.5. Es tremendo. Siempre juntos. Malos pensamientos. ¿Cómo haces, Castro? Taxi Express. 473-22447. 092-248004. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express. 33 esquina Uruguay. Taxi Express. Comodidad absoluta. Nueva receta, nuevo sabor, la calidad de siempre From Fruiter Fénix, From Fruiter Fénix ¿Cuál es el mejor Fénix de tu ciudad? El senador Sergio Botana del Partido Nacional es uno de los legisladores que ha presentado un proyecto de ley con respecto al tema de los precios de frontera al tema competitividad empresarial, estuvo el pasado viernes por aquí por Salto participando de un conversatorio en la UCU, la Universidad Católica La situación de la frontera es realmente muy crítica, muy compleja pero además también habla de los altos costos que tiene el país como para competir Interesantísimo aporte de los muchachos que además ponen en el campo del discurso y del discurso con la legitimidad de lo académico, la exposición de una situación cruelmente injusta que no es culpa de la frontera ni de los fronterizos sino que es culpa de los altísimos costos de un país que tiene los combustibles más caros que es el más caro, que tiene barreras arancelarias y no arancelarias de todo tipo que protege a los importadores mientras no protege a la industria nacional Entonces, si los caros son ellos y los autores de las rigideces y de las carestías son los actores de nuestro Estado central ¿Por qué nos condenan a nosotros los fronterizos a no tener las flexibilidades necesarias para poder trabajar? ¿Cuál es la solución en el caso que haya una solución? Bueno, nosotros hemos presentado algunas Los mecanismos pueden ser diversos Lo que hay que atacar es la diferencia de precios Si el problema es de precios y a mayor diferencia más contrabando porque uno está dispuesto a asumir el riesgo a medida que crece más y además vale la pena ir al otro lado cuanto mayor es la diferencia lo que hay que atacar es la diferencia de precios para preservar el trabajo Todo mecanismo que ataque la diferencia de precios vale, sirve La propuesta del Internet de Salto, la microimportación, ¿es la solución? Bueno, lo que hace Lima es apoyar el proyecto que yo presenté hace un año o sea que en esto coincidimos todos y es una idea a la cual empecé a trabajar yo y en su concreción final la idea es del economista Mugersa de Salto él fue el autor del mecanismo último que hemos presentado porque en realidad es el eficiente económicamente Bueno, ¿qué pasa si no se toman estas medidas? ¿O cómo no se pueden tomar medidas que sean más rápidas? Hay una cadena, hay varios decisores en lo que tiene que ver con la toma de medidas Ministerio de Economías, también por ejemplo no solamente el Presidente de la República también el Aduanas, la Dirección General de Aduanas el propio Ministerio de Salud Pública también debe ser parte de esta cadena que permita tomar alguna medida que pueda de alguna forma ayudar a toda esta situación comercial Sobre este y otros temas también habló Botana Sí, en estas cosas hay varios decisores es cierto, está el Ministerio de Economía por supuesto están algunos organismos como la Dirección de Aduanas con su dependencia del Ministerio de Economía pero también algunos otros organismos como el Ministerio de Salud Pública como el LATU, como el Ministerio de Industrias hay varios actores en esta decisión lo que hay es un gobierno con un responsable y un liderazgo y bueno, con una disposición y la verdad que tendrá que hacer que quienes trabajan con él le ayuden a resolver con éxito esta situación Hay tres proyectos sobre la mesa sobre este tema hay desempleo, hay un alto grado de desempleo sobre todo también aquí en el norte del país y los últimos titulares han sido de custodia presidencial ni hablar lo que es la reforma educativa, la educación, las huegas, los paros pero este tema está pasando el tiempo y no están siendo tocados quizás como se ve Es una vergüenza pero bueno, ahí tiene las luces andan ahí en esos temas cuando en realidad además esos temas tienen una importancia de una dimensión así y es más hasta ese tema que usted dice lo que demuestra es la fortaleza institucional del Uruguay y el funcionamiento de todos sus organismos de los organismos de la República de las instituciones de la República los temas son estos son los de cada persona que está sin trabajo sobre el almacenero el comerciante que tiene el drama de pagar sus costos de poder mantener abierta su empresa y de no quedarse endeudado de por vida bueno, ustedes cuando el comercio y la industria no trabajan si lo sufrirán los medios no hay no hay no hay que promocionar no hay que ofrecer no hay entonces es cierto que es cierto que en este país hablamos de de lo de la sorpresita momentánea y no hablamos de lo sustantivo Recordá que desde el Brou nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo teléfono o redes sociales para saber más ingresá en asistencia.brou.com.uy Muy bien pizarras del Banco República tenemos allí que el dólar cotiza a la compra 39,85 y a la venta 42 pesos con 25 centésimos el peso argentino igual que hace ya meses 5 a la compra centésimos 35 centésimos a la venta real 7 pesos con 22 a la compra 9 pesos con 22 a la venta y el euro 37 pesos con 76 a la compra y 42 pesos con 20 a la venta Recordá que desde el Brou nunca te solicitaremos información personal o confidencial por correo teléfono o redes sociales para saber más ingresá en asistencia.brou.com.uy Un comienzo de jornada con muchísima niebla baja visibilidad en prácticamente en prácticamente todo el país se notó esa baja visibilidad 26 es la máxima prevista para el resto de la jornada de este miércoles claro y algo nuboso el jueves tendremos una mínima de 8 grados una máxima de 23 claro y algo nuboso con periodos de nuboso se prevé que desciendan las temperaturas pues un frente frío estaría ingresando por el sur y afectaría prácticamente todo el país lo vamos a ver el viernes que tendremos una mínima de 4 grados y una máxima de 20 probables heladas agrometeorológicas para esa jornada el día viernes entonces para esta zona del litoral gracias por la compañía el reencuentro en nuestra próxima edición que pasen ustedes muy bien la próxima edición la próxima edición la próxima edición